Hola mis queridos slowy callers, una nueva propuesta telenovelera ya se alista dentro de las instalaciones de Televisa para deleite de los amantes de este género. Se trata de una historia a cargo de la productora Mapat López de Zatarain, quien ya se prepara para volver a cautivar a la audiencia de las estrellas. Dicha telenovela se encuentra bajo el nombre tentativo de El Engaño, al respecto se ha dado a conocer que El Engaño será una adaptación de una telenovela brasileña que no se ha hecho en México. Hasta el momento no se han dado más detalles, sin embargo el nombre de la actriz Ana Brenna Contreras suena muy fuerte para protagonizar dicho melodrama. De confirmarse su participación, la actriz podría regresar a los foros después de su actuación en el musical El Hombre de la Mancha. Así que solo nos resta esperar para ser testigos de todos los detalles de esta nueva producción de Mapat, que les estaré enlistando en un próximo video que voy a subir con muchísima información del Engaño. Así que no olviden suscribirse. Dime, ¿Qué te parece este nuevo remake de una telenovela brasileña que muy pronto les diré cuál es? ¿Te gusta que sean a Brenda Contreras o quién quieres que sea la protagonista de este melodrama? Cuéntame tu opinión en los comentarios. Y antes de irme no te olvides activar la campanita de notificaciones para que te avise cuando yo suba nuevo video y estés al pendiente de tus telenovelas y series favoritas que se empiezan a grabar durante este año 2017. Yo fui Tlahuicol el Tlaxcalteca. No te olvides suscribirte, comentar y seguirme en todas mis redes sociales. Aquí te dejaré mi página para que te mantengas informado y actualizado de todas las noticias que subo diariamente. Hasta luego. ¡Suscríbete al canal!